¡Aplausos! 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 Sin ti, Manuel, no puedo ¿A dónde iré sin ti? ¡Aplausos! 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 Duerme, Manuel Mientras yo me quejo Para reavivar Tu recuerdo en mí Siento tu calor Entre cerca y lejos Pero me haces falta Me haces falta tú ¿A dónde iré sin ti, Manuel? Con tanto miedo Reconstruyendo el camino Que tú y yo Pintamos de azul, Manuel En nuestros sueños Y ahora no puedo Y ahora no puedo Sin ti, Manuel No puedo ¿A dónde iré sin ti? Sin ti, Manuel Sé que me muero Sé que me muero Vivo y me muero Sin ti, Manuel Me muero ¿A dónde iré sin ti? No puedo No puedo No puedo